Muchísimo gusto tener en estos momentos aquí presente a la descendencia de Río Grande, se llaman Guapangos Zacatecanos, vámonos señores Y bailele, bailele chiquitito, oiga, pero desde su casa no salga Se llaman los Guapangos Zacatecanos, aquí desde Meritito, jerez Y con el que vamos a leer en su casa, le mandamos saludos Zapategui Y bailando, mi cuero, bailando Y un Jaime, no, Gloria Y un poco Jimmy, todo loco Jaime Y un poco Lonzo Y un poco Chorizo Chili Willy Cuando dicen Colorado se me alegra el corazón Parece que voy llegando de Jerez a Nuevo León Cuando dicen Colorado se me alegra el corazón Parece que voy llegando de Jerez a Nuevo León Si tu madre te pregunta la hora que llego yo Le dirás que vas afuera, a ver si ya amaneció Si tu madre te pregunta la hora que llego yo Le dirás que vas afuera, a ver si ya amaneció Y va por tu resurrección Y yo mani Con las familias sin menos Música 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 Mojito llega a la Puebla y a la tropa de paredes Sonaban los cañonazos y lloraban las mujeres Bonito llega a la Puebla y a la tropa de paredes Sonaban los cañonazos y lloraban las mujeres Me dicen que soy chinaco, cada quien tiene su idea Arriba está el que reparte y abajo está el que lo arrea Me dicen que soy chinaco, cada quien tiene su idea Arriba está el que reparte y abajo está el que lo arrea ¡Y que suene la bocota! ¡Oy, no, 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 no! ¡Leo! ¡Satéllele bonito! Ayúdame, báilele, chiquita Bebituza Hasta baila y la fiesta Oiga, y se zapatea bonito, mi chilo ¿Cómo suenan los saxofones? Tráigase el burro, mi güerito Hay que empezar la callejoneada, mi Giovanni Onde anda la cerveza helada, el tequila y el mezcal Tráigase el burro, mi güerito Se viene solito Y allí el burro ¡Viva la familia Fernández! ¡Viva Dani! Zapatellele como a los meros gallos ¡Viva Dani! ¡Viva Dani! ¡Viva Dani! ¡Viva Dani! ¡Que viva, que viva, que viva! ¡Que viva, que viva! ¡Excelente, señoras y señores! Ahora sí que el aplauso fuerte por acá, que se escuche.